¡Tarán! Aquí viene el espíritu campista. Digan toma dos, ¿de acuerdo? Toma dos, ¿de acuerdo? Toma dos, ¿de acuerdo? Espera ahora. Divina decadencia. Vampirismo. Angelitos empantanados. Perpetua adolescencia. Ciudad solar. Ojo al cine. Escupan agudiar. Caliwood. Destinitos fatales. Los dientes de caperucita. Canibalismo. Caricarabozo. Irreverencia. Teatro mata candela. Leyenda. Noches sin fortuna. Insomnio y sueño. Infección. Sexo. El tiempo de la ciénaga. Rumba. ¡Que viva la música! Música. Corta. Todo bien. Todo bien. Pero el que viva la música... No, poco muerto. No, poco muerto.